Saludos en este vídeo veremos cómo insertar un vídeo en nuestro curso principal. Primero que nada debemos asegurarnos de tener edición activada. Esto lo podemos hacer en el bloque de ajustes del lado izquierdo o en el botón superior derecho llamado activar edición. Una vez activada edición podremos añadir un actividad o recurso dando clic en este enlace. Seleccionamos la opción etiqueta y damos clic en el botón agregar. Ya estando aquí necesitamos el vídeo que vamos a insertar. La forma más práctica de hacerlo es tener un vídeo en YouTube. Entonces nos vamos a YouTube al vídeo que queremos compartir. Le damos clic en la opción compartir en la parte inferior del vídeo. Aquí nos dará un enlace corto de la dirección del vídeo. Nosotros lo que necesitamos es el vínculo. En esta opción de insertar vínculo nos dará algo de código HTML para poderlo insertar en una página. Aquí hay varias opciones que nos da YouTube, las cuales realmente no tenemos que moverle a ninguna de ellas. Por default están todas deshabilitadas y así estará bien nuestro vídeo. Lo importante aquí es la resolución del vídeo, el tamaño del vídeo. Nos da múltiples opciones. Nuestra área de trabajo es de alrededor de 580 píxeles de ancho. Entonces tendremos que seleccionar la opción más pequeña, 560 x 315 en el caso de este vídeo. Es importante que realmente el vídeo no supere el área de trabajo. Ya seleccionando el tamaño adecuado vamos a seleccionar todo el código y a copiar. Ahora sí de regreso en nuestra ventana para agregar etiqueta. Vamos a esta opción que dice HTML. Es para editar el código HTML. Nos abrirá una ventana con todo el código que contiene ahorita la etiqueta. Aquí pegamos el código que copiamos desde YouTube y damos clic en el botón actualizar. De esta sencilla forma habremos insertado el vídeo en nuestro curso. Hay que asegurarnos de centrarlo si es que el vídeo es menor al tamaño del área del trabajo. Al finalizar esto, guardamos cambios y regresamos al curso. Como dato curioso, la primera vez que se muestra el curso después de insertar un vídeo, este puede aparecer en blanco. Lo único que hay que hacer es actualizar la página. Como podrán ver, el vídeo ya está insertado en el curso. Ahora solo lo movemos a la zona donde nosotros queremos que se muestre. Podemos utilizar un vídeo de bienvenida en lugar de un banner del curso o podemos utilizar un banner pequeño con el nombre del curso y utilizar un vídeo de bienvenida.